bueno vamos adelante si esto charla previa como para hacer una entradita algo súper rápido pero está bueno para hacer un update de punto net maui parece que siempre es necesario eso cada seis meses a una revisión yo tenía como pichar la obligada de saman informe todos los años de haber que se agregó y que se sacó y que se yo no tuviste varios también hace en abril y se una en el mood con un update de también de punto net maui y ahora es como el update de esa pero no importa si no estuvieron en ninguna de las otras vamos como hacer un paso a paso para hacerlo para hacerlo ahí pero no no es la idea es una presentación muy larga así sin la primera pregunta del millón ya que varios dijeron sí 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 bueno que es punto net maui de dónde sale quien me puede explicar no estoy esperando dos días bien te voy a repreguntar entonces que esa manifiesta para que quieras amar informe o que es uno si sigue vivo no bueno era una plataforma que permitía digamos de hacer un solo código que el mismo código entre comillas corría en android, ios o windows y a lo último creo hasta le había metido algo de ios de ios no de mac bien si más o menos estamos a es el desarrollo mobile del lado de microsoft no era originalmente de microsoft 2016 microsoft compra el producto lo libera antes se pagaba a costo por licencia si es lo que dijo rodrí voy a hacer diversas plataformas orientado a mobile si pura exclusivamente mobile en el medio apareció uwbp entonces empezó como a tener una pata de escritorio ahí medio medio colgada pero bueno la idea era eso samarín como era un producto externo ya tenía un nombre externo era como medio algo que estaba anexado no estaba muy adentro de todo saben lo que es la sigla maui no estás no estás no estás no estás mal pero si yo ahí es de ui es de user interface está cerca no es mobile pero application sí multi application user interface si yo creo que buscaron un nombre pegadizo tuvieron sus temas porque ya había un cross platform que se llamaba maui kit algo así bueno hubo una disputa ahí pero bueno esta remera que traje hoy estuve en hawaii y me la fui a buscar sabes que estuve en hawaii buscando un cartel que diga welcome to maui nada me morí de hambre no tengo una foto aparte fui especialmente a decir la próxima presentación que hable de maui a poner mi foto welcome to maui no está el cartel pero está la remera por lo menos me fui a esos lugares que tienen como tres por uno y me traje tres si no tengo para dar tres charlas de maui tengo más o menos pero bueno si más o menos está eso donde nace .net maui donde se se anunció 2020 build Microsoft build el evento para desarrolladores hacen anuncio que va a salir .net5 .net5 super ambicioso lo que quería era agarrar todas las patas de desarrollo de .net y unificarlas en una sola si un solo .net para todo para web para mobile para escritorio para IoT para Azure todo con un solo .net si eso es lo que anunciaban en principio ya se venía igual barajando internamente desde antes pero el anuncio como oficial fue ahí si en sería mayo 2020 bien sin embargo ahí cuando se anunció esto para .net5 si miran si son un poco curiosos van a ver que dice targeting.net6 bien o sea ya mayo 2020 plena plena pandemia de covid se la vieron medir de que no iba a ser posible para 2020 porque la idea original era que salga con .net5 se apuntó en el 5 tenía fecha de salida noviembre de 2020 la idea era que salir ahí pero ya en mayo dijeron complicado bueno se postergó si así que hasta el momento que estaba xamarin.com 5 en ese momento que es la última versión de xamarin.com que salió se seguía recomendando como bueno usen xamarin.com 5 de a poco se va a empezar a integrar y se abrió el repo de .net.mau y en github y todo bien también el de .net.chillin.com y bla 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 y se empezó a laburar pero se seguía usando xamarin.com para todo bien después un año después se salió .net6 eso fue el año pasado en noviembre también ya es como que ok ya salió .net6 y todo el mundo está esperando lo que pasa con .net maui todavía no tiene una versión estable eso llamó un poco la atención y fue como un poco frustrante en general porque había mucha gente ya esperando empezar a trabajar con .net maui sin embargo no hay una versión como como estable ni siquiera tenía una versión release oficial ni siquiera un release candidate los release candidates salieron este año entonces era un poco frustrante si hay un montón de cosas y de novedades de hecho esto se presentaba en .net6 en la salida y tenía las plataformas y lo que dijo Rodri también habían incluido macOS o sea aplicación escritorio de mac que eso en realidad no es no es un mérito en sí en .net maui sino que es algo que anunciaron desde mac o sea la gente de apple el evento casi en todos los años agregaron una componente con las nuevas computadoras esto y lo otro que se llama catalyst que permite correr aplicaciones de escritorio como corres las aplicaciones del iphone o sea las aplicaciones de iphone las puedes correr como aplicación escritorio básicamente entonces bueno lo que hicieron fue compatibilizar .net maui a eso nada lo anunciaron todo fenómeno pero todavía no hay una versión estable si eso estamos hablando de noviembre de 2021 ya el año pasado cerquita sí bueno y ahora les hago un pequeño roadmap hasta hasta lo que pasó a principio de año en febrero empezó a salir un release candidate es como el pre-release digamos o sea es la versión de decir bueno si esta está todo bien la sacamos al mercado para que la prueben para arreglar bugs y si está todo bien en un par de meses ya sacamos la versión la general availability disponibilidad general bueno la revista 10 años febrero pero ya en un par de meses marzo mayo creo que en mayo en el build no sé si fue en mayo o antes no recuerdo creo que fue creo que fue antes en abril ya lanzaron la disponibilidad general o sea que fue un tramo muy corto entre la release candidate y la general availability así que salió medio ahí y tenía cosas medio raras porque tenía disponibilidad general pero por ejemplo en visa de estudio no estaba .net maui tenían que instalar la versión preview de visa de estudio o sea vista de estudio se instalaba y te aparecía saman informe 5 decía qué pasó bueno en visa de estudio tenés un combo un drop down que puedes cambiar la versión preview que es como el anticipo de la siguiente claro de la siguiente que va a salir y ahí si tenías .net maui pero en la posta no bueno eso ya pasó a estar en la oficial si se hizo un evento que se llamó .net conf la .net conf que es la general tiene como sus réplicas en las distintas tecnologías hay una que es de maui y ahí anunciaron que ya se pasaba a visa de estudio normal así que ya lo van a encontrar en visa de estudio normal para windows para windows en mac todavía no está en la definitiva si está en la preview bien y vamos a les hago una recapitulación de cosas logros o cosas que yo veo que están buenas si la primera es que la verdad que el soporte multiplataforma anda bien solo que lo puede probar lo puedes usar en windows lo pude usar en android en ios del estilo iphone lo probé en escritorio también me levantó si o sea la verdad que el multiplataforma al menos la aplicación el hello world si no le exigí demasiado pero anduvo bien que eso para ustedes que tuvieron con samarin se acuerdan no lo que era hacer que andar en todas las plataformas mismo antes si no tenías mac no voy a correr las aplicaciones de iphone en windows son historieta eso ya no es más problema y además la instalación que eran no sé cuántos gigas se redujo bastante así que en ese sentido se avanzó bien se agregó el hot reload hace unos años funciona hay un hot reload general de .net bueno en maui funciona no es perfecto pero funciona y ayuda ayuda bastante básicamente el hot reload es estoy probando la app quiero hacer un cambio hoy lo modifico y lo veo refrescado al momento y no tengo que hacer un redeploy de la app que me hacía perder tiempo no funciona para todo funciona mayormente para lo que es visual se hace un label cambio el color lo veo al toque eso andar más bien parte del código todavía más o menos bien pero es un avance igual como no por eso o sea no es que punto en el maui no es un tema de punto en el maui puntual sino que es de punto net general no hay una mejor asustación de performance esto métricas cambió no sé creo que era de 600 milisegundos a 200 milisegundos yo no me cuenta pero están las métricas ahí hay blog post de las métricas las pueden ir a buscar esto también se debe a algo que sacó iphone que se llama me sale mejor es es hot restart creo que es o algo así bueno es un término parecido pero pero eso le 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 no sé si era hot el restart seguro pero porque se me equivoco se me se me mezcla con el juego pero puede ser hot restart después de buscar pero lo que hace ayuda un montón a recompilar la aplicación sin tener que como que puedes compilar una parte no tienes que hacer todo y eso también ayudó a que puedan correr las aplicaciones de iphone en windows que antes no se podía gracias a ese cambio también fue un cambio del del lado de apple que agregaron bueno está disponible en visa de estudio en windows eso para mí suma mucho la migración es guía a esta migración desde esa man informe o sea si tiene un proyecto de examen informe si no quiere emigrar hay un montón de guías y mismo hay unos procesos de migración que te lo hacen solo entre pinzas porque el proceso de migración no tiene que acompañar o sea tenés que ir a revisar a ver si está todo bien que funcione probablemente tengas algún temita en el medio sinceramente las aplicaciones móviles yo no creo que tengan tanto tiempo de vida como para que si tiene una aplicación en saman informe 3 valga la pena es una migración a maui o sea yo creo que ya directamente haces una nueva y bueno tiene plugins y extensiones eso para mí es lo mejor que tiene todo lo que anda en saman informe del estilo mapas cámara todo lo que se imaginan está los controles están el repositorio de ese creo que se llama beautiful yo hay algo estilo está o sea todo lo que encontrarán en saman informe está en punto en el maui hay de hecho plugins nuevos también es para mí lo mejor que tiene o sea tiene mucha mucha variedad así que si mañana empiezan tienen con bastantes cosas para para jugar algo que no lo puse pero está bueno anda ayer también si él es un tipo de navegación como simplificada para determinados casos de uso o sea te permitía tener menú páginas con listados y buscador todo junto con un tipo de aplicación que es muy fácil de levantar y usar es muy rápido realmente muy rápido se puede una página así si en un momento se había abarajado que sigo usar en viviendo no perdón envío pero todavía se sigue siendo para el lado de en viviendo así que medio que no cambió eso desde saman informes que sólo bueno no lo veo para nada como un logro pero está bien todavía funciona bien vamos a lo malo si el web view bueno pero eso creo que ya estaban en saman informes bien está bueno de hecho tengo una aplicación si es como que es como que es como que la promesa este puede usar la hizo para ser aplicaciones en maui sí que bueno lo que haces es como me va a ser una página web que funciona en maui y claro no está bien no me gusta mucho la idea de porque es como es como un control adentro que una página web sí sí y me da la sensación también de que es como que vas a ir siempre un paso por detrás porque cuando vos agregues algo tenés que ir a modificar el web vivo todo el tiempo estás medio prisionero de eso es la sensación que yo tengo pero mientras funcione bien bienvenido sea y de hecho lo que quieren es como darle soporte a que los desarrolladores web pueden ir a mobile fácil sí 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 de hecho tampoco es que el samuel es fantástico digamos y tampoco es medio también heredar de windows wpf no me parece tampoco lo mejor para mí la mejor forma de hacer mobile es con el código de csharp directo me van a mirar raro pero está bueno porque es mucho más dinámico por ejemplo si quieren hacer un ford y quieren dibujar en un bucle lo pueden hacer y eso en samuel no podés no podés ejecutar force creo que en algún momento lo iban a agregar pero sí 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 no no está está estaba bueno eso sí y otra cosa que no es que no lo puse acá porque en realidad amigo que ya como capaz vieron ya alguna charla no tampoco les quería como contar que es maui de cero pero por por ejemplo el tema de recursos y fuentes antes tenía una imagen de a ir a cada proyecto con la misma imagen varias veces la fuente lo mismo trata o tienen que ir a tocar cada cosa puntual y ahora es como lo pones una vez sola funciona en todos lados eso funciona bien mágico está bueno así que eso está buenísimo para mí la la promesa ha sido lo que se ve de maui para mí está muy bueno lo que para mí no está tan bueno es primero bueno yo soy usuario de mac con su usuario de mac lo que tiene mac no está todavía en la preview y que no está en la preview es un tema porque ya sabes que te vas a tener a cosas que no sabes que no van a andar del todo bien de hecho las versiones de punto net porque la previews creo que ya está como medio mirando a punto net 7 entonces si usas la normal estás con punto net 6 medio como que te dice mira que si vas a la preview ya vas a usar otra versión de punto net o sea ya te empezás a meter en cosas medio medio turbias en windows no pasa en windows es más tranqui eso así que para mí no está tan bueno al menos como usuario de mac pero para mí lo principal es esto el alto número de issues y bugs si van al repo y los invito a que vayan yo fui hace dos días igual es como que cada vez hay un número súper alto de issues en general y si van al label de bugs hay un montón lo cual me va a pensar porque eso bueno esta presentación no estoy elaborando en el día a día con maui para decirles anda re bien no anda re mal pero me da sensación todavía que porque es algo que ya se vivió cuando estaba samanín en su momento y se integró llegas a un punto donde te encontrás con algún error medio raro o te limitas y este es el indicador que yo tengo me da sensación de que en la medida que no se complique la aplicación fenómeno vamos para adelante para hacer lo básico y quiero integrar un map de hecho hace un mes más o menos vi con los mapas puse un blog post como los mapas están andando bien hace un mes estamos el tipo 20 20 anunciaron supongo que si en el blog post ponen los mapas andan bien es porque andan 100% bien anda todo recontra súper bien antes por ahí andaba bueno andaban hasta ahí a lo que dios me hace sensación todavía que si empiezan a trabajar mañana con punto en el maui va a encontrar un punto algún límite en que van a decir esto no anda o van a tener algún problema no soy tan negativo cuesta bastante cerca al punto en el 7 yo creo punto en el 7 van a apuntar a una versión mejor de punto en el maui de hecho esto del preview a un poco de eso como ya está mirando a punto en el 7 como punto en el 6 a medio es una batalla perdida en el sentido de no la vamos a dedicar tanto tiempo vamos punto en el 7 así que yo creo punto en el 7 va a dar una versión mejor y todos los años ya hay road map para noviembre el 2023 punto en el 8 y 20 24 punto en el 9 así que todos los años va a haber una versión mejor y mejor y mejor y etcétera también fue súper ambicioso lo que planearon lo que pensaron y bueno se está 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 bien yo lo empezaría si lo que vi bueno hay un poco de lo que se va a venir con punto en el 7 sólo queda también es como que cuando te presentan lo que va a venir punto en el 7 no es nada como deslumbrante o sea lo que presentaron de punto en el 7 en maui menú contextual que esto está pensado por escribir por las aplicaciones escritorio pues si no hay un mercado ahí llegaron las aplicaciones escritorio de mac a la aplicación escritorio windows empezó a agregar cosas de escritorio como el menú contextual el botón derecho ven el gesto del botón derecho barra de título tool tips nada es como deslumbrante no por esto si el tema de canal es bueno y lo mismo mapas ok también igual o sea para mí lo más importante es que empieza a bajar el número de issues y que se vuelva una versión más estable y bueno un poco para para cerrar que lo que podemos esperar acá unos años todos los años de una versión 9 punto net con lo cual debería ir evolucionando lo que dicen es cada cada versión nueva que salga va a tener soporte es por seis meses más que la que lo reemplaza o sea si sale ahora un nuevo punto net maui se anuncia la de punto net 7 la de punto net 6 a partir de ese momento tiene seis meses más de vida el de soporte en realidad no de vida de soporte es si hay bugs específicos de esa versión de punto net 6 para un equipo trabajando en arreglarlos ya después los seis meses no va a haber más un equipo puede haber comunidad trabajando detrás porque son open source puede haber gente solucionando bugs pero no va a estar microsoft atrás esos seis meses después que anuncia la nueva si o sea básicamente van a tener por lo menos un año y medio de soporte cada versión bien y esto es algo que con el punto net 6 es el de ese punto de 7 no por ejemplo 6 meses desde que sale la otra o sea punto net 6 cuando pasa el punto net 7 al menos eso para maui no sé si para punto net para maui para maui para maui por seis meses más para maui para maui eso opusión la documentación igual o sea lo pusieron para maui por seis meses más después de la nueva o sea cuando salga ahora punto net 7 por seis meses más te van a arreglar los bugs que son específicos de punto net 6 dar cosas que no andan que van a ser también de las 7 o sea probablemente los hijos que se levanten van a hacer la nueva igual admitimos que es poco yo creo cada una y medio yo tengo que levantar todos los programas que tengo en 6 y pasar a 7 después a 8 o sea tengo que estar buscando como mínimo cada una y medio si yo creo que es lo que quieren o sea que todos los años vos migres sí 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 yo creo que esa es la idea es como es como el de 4.7 y medio de 3 a 5 y aquí casi casi funcionó todo sí yo creo que la idea es esa claro sí 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 no 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 se eso sí 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 yo yo creo que es es cierto la combinación rápida y un poco lo que quieren que te salía digamos ya que eso pasaba mucho de también sistemas pasa mucho acá en argentina que está el excel y aplicaciones que funciona el 1 95 o tenés momento Yo trabajaba en Amazon Central antes y más o menos teníamos 150 aplicaciones. Claro. Hay algunas que están en Fox. Y vos querías decir, no, tenemos que dar soporte. No, eso es lo que quieren evitar. Y lo quieren evitar por varias cosas. Van a seguir en Net3. Sí, pero una de las cosas para mí que limita es el tema de que el hardware está evolucionando bastante. Porque Apple está sacando nuevos chips, los teléfonos están cambiando. Entonces, si vos... Por eso, si vos... Si vos te quedás como una versión vieja, lo que puede pasar es que el hardware te pasa por arriba. Entonces, el software tiene que ir a la par del hardware en algún punto. Entonces, si va evolucionando el hardware, el software tiene que ir de la mano. Yo creo que es un poco por ahí. Sí, digamos, tiene el laburo de que tiene que ser compatible. Pues si no, es como que otra vez tengo que migrar. Para mí lo están logrando. Están tan... Sí. Sí. De hecho, a ver. ¿Cuántas versiones de .NET sacaban antes? Una vez cada mil años se actualizaban algo. Desde NetCore, digamos lo mismo. NetCore de 2.0 a 2.5. Ahí estaban dos años, tres años. Y ahora sacan una por año. O sea, la idea es que sean más graduales los cambios, más chiquitos. Por eso, sí, esto es importante. Lo de Summarine lo vienen medio pateando. ¿Hasta cuándo va a haber soporte de Summarine Forms? Bueno, ahora se movió la fecha hasta mayo de 2024. Como dijeron a mayo, Summarine Forms. Chao. ¿Matan Summarine Forms? ¿Y matan Summarine también? ¿Con Maui? Entiendo que sí. En realidad, tienen fechas separadas, pero están todas más o menos igual. Pero es tarde o temprano. Sí. Sí, sí, sí. En realidad, matar es no te voy a dar más soporte. Sí, sí, está claro. O sea, hay un bug, pero la comunidad a veces lo mantiene eso. Yo creo que también es como una especie de margen que te dan, che, emigrar. Tenés tiempo hasta 2024 de emigrarlo. Así que, si me preguntan hoy, que siempre la pregunta de siempre, si arrancan o no. Yo hoy sí, ya arrancaría con Maui. Hoy sí, ya empezaría. Y si tienen una aplicación de Summarine Form, bueno, tienen tiempo, pero empezaría ya la migración lo antes posible. También para, como digo, el problema para mí hoy es el hardware. Y si quieren funcionar en todas las plataformas, deben estar al día. Y lo va a pasar con WhatsApp o cualquier cosa. O sea, o mismo la comunicación entre aplicaciones a veces no funciona bien si no tienen la última versión del firmware. Entonces, un poco está empujando para ese lado, punto, pero creo que es la tendencia en general en todos los sistemas. Esta semana instalé una actualización en el sistema operativo de Mac. Sacan una por mes también, no sé, cada dos meses. Es la tendencia, ¿no? Así que, en ese sentido, recomendación, traten ya de arrancar. Por ahí yo venía como un poco más calmo diciendo, bueno, esperen, hoy yo creo que ya está para arrancar. Más teniendo punto net 7, ahora en noviembre es la punto net conf, es virtual, la general, y yo creo que, bueno, ahí ya lanzan punto net 7 y seguramente va a estar la nueva versión de Maui. Así que está para aprovechar ese impulso. Así que, nada. No mucho más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.